Ha llegado el gran día, esta noche por fin se llevará a cabo el gran concierto de despedida del centenario en el que se presentarán artistas de talla local, nacional e internacional para que toda la comunidad barranqueña disfrute de esta fiesta de forma gratuita por lo que se ha tenido que realizar el cierre de algunas vías principales La alcaldía distrital ha tomado todas las medidas pertinentes para todos los temas de seguridad tanto seguridad física, seguridad integral de todas las personas que participen en el evento y por supuesto la seguridad vial Por eso se han hecho cierres en estos momentos parciales entre la carrera 28 y la carrera 24 sin afectación en el sentido sur-oriente que es la calzada que viene la avenida del Sena hacia la comuna número 4 o en su efecto la comuna número 4 hacia la comuna número 2 Entonces dicho esto, en otros momentos se había vivido esa experiencia y decían no bloquear la 28 y fue una de las medidas que nosotros tomamos Aunque el cierre de vías es un tema un poco controversial entre la ciudadanía teniendo en cuenta la época, es una medida que se hace necesaria para garantizar la seguridad de todos También es importante decirle a todos los barranqueños sabemos que para esta fecha todos estamos un poquito como cansados del tiempo tenemos un poquito de premura por los regalos, por la fiesta, por la comida, por todo lo que se vive y también llamarlos a esa mesurez, o sea que vayamos un poco más despacio eso es un tema que se está realizando de la ciudad para la ciudad somos barranqueños los que estamos organizando para nuestros barranqueños y por supuesto para que sea el disfrute y el mensaje de Navidad para todos ustedes Asimismo a la entrada del evento habrá filtros de control para el acceso de los barranqueños de esta forma garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad Van a haber unos cierres perimetrales con el acompañamiento policial también va a haber acompañamiento del ejército nacional con filtros de control, de acceso y también para todo el tema de control en el manejo y manipulación de armas de fuego prohibición de porte de armas, prohibición de arma blanca y todo lo que aquí, una de las medidas que se tomaron es que por lo menos lo que normalmente en los escenarios y en los eventos públicos se prohíbe el ingreso de menores de edad en este momento se determinó que 14 años acompañado por un padre de familia o un acudiente podía asistir mujeres en estado de gestación que estén bastante avanzados su estado de gestación no se les va a permitir el ingreso Se espera que este sea un espacio agradable donde la comunidad pueda disfrutar de la amplia nómina de artistas en los diferentes géneros musicales